At 6 feet deep is when you sleep, it's our believers that I preach you to breathe No te crían en un barrio en esta calle, ya que vives en el barrio no sientes dolor Todo está al límite, no nada más de sí, la gente cansada de no poder insusistir La paciencia se está agotando, la rabia de la gente está brotando Unámonos para rebelarnos y todos juntos codo a codo luchando Contra el sistema que nos está engañando y poco a poco los derechos quitando Dicen que vives una democracia, las leyes nuevas todas vienen con trampas Mirar por la arriba y que se jodan de abajo, así funciona este puto estadio Tiempos que corren son peores que nunca, veas lo que veas casi nada te asusta Harto de escuchar historias de excusa, falsas promesas que no llegan nunca Vayas donde vayas, van cerrando puertas, obteniendo siempre la misma respuesta La supervivencia despierta tu conciencia, abrirse camino en estos tiempos cuesta Muchos se derrumban de tanta presión, viviendo el día a día de peor en peor Problemas se acumulan de cabeza a los pies, futuro es incierto y tu sabes que es real Viviendo un mundo frío y violento, ya ni siquiera sé lo que yo siento Los sentimientos dentro de mí, me hacen pensar experiencias que viví Viviendo un mundo frío y violento, ya ni siquiera sé lo que yo siento Los sentimientos dentro de mí, me hacen pensar experiencias que viví Los gobiernos nos hablan y nos dan esperanzas, sin un fundamento real, a obreros engañan En las calles se respira un clima de violencia, desencadena crueldad, agólico de protesta Me duele pensar lo que está pasando, el no tener gas ya me pesa demasiado En mí la tensión no es nada nuevo, noches de insomnio, viviendo con ello Cuántos estamos profundamente afectados, frustrados por la falta de resultados Mientras pasan los días, meses y años, aquí seguiremos en pie, todos luchando Viviendo un mundo frío y violento, ya ni siquiera sé lo que yo siento Los sentimientos dentro de mí, me hacen pensar experiencias que viví Viviendo un mundo frío y violento, ya ni siquiera sé lo que yo siento Los sentimientos dentro de mí, me hacen pensar experiencias que viví ¿Dónde te crías en un barrio de la raza? Sacrificios en el barrio, sientes dolor, sientes dolor, sientes dolor ¿Dónde te crías en un barrio, sientes dolor, sientes dolor? ¿V生 a ver? ¿Dónde te crías en un barrio de la raza? ¿Dónde te parás en un barrio de la raza? ¡Chau! ¡Chau!